Hoy es miércoles 16 de octubre y te traemos las verdaderas noticias que ocurren en Puerto Rico. Aquí encontrarás toda la información que realmente importa sin filtros ni manipulaciones. En la madrugada de hoy, agentes del negociado de la policía llevaron a cabo un operativo en la comunidad La Perla, en el viejo San Juan, como parte de una investigación relacionada con múltiples incidentes, incluyendo en el que le quitaron la vida al joven músico Cristian Gómez Serrano. Las autoridades llevaron a cabo seis órdenes de allanamiento, lo que resultó en la detención de al menos seis personas. El operativo, derribado de una investigación confidencial de la División de Inteligencia de San Juan, se centra en la captura de sospechosos vinculados con varios incidentes, entre ellos ventas de sustancias controladas y quitar vidas. Entre la evidencia incautada se encontraron sustancias controladas, municiones y una gran cantidad de dinero en efectivo. El operativo está relacionado con la investigación por el fallecimiento de Cristian Gómez Serrano, quien fue hallado sin vida el pasado 6 de septiembre en la calle Norzagaray, tras recibir un golpe en la cabeza. La investigación sugiere que el músico fue golpeado luego de que intentara ingresar armado a un negocio en La Perla, tras concluir una presentación en Caguas. Aunque no se han ocupado armas de fuego, las autoridades continúan con la investigación para identificar a los responsables. Las operaciones de hoy también incluyen la colaboración de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción que han desplegado un helicóptero para dar apoyo a las unidades que están en el terreno. Tres individuos armados con rifles de asalto lograron escapar anoche entre los edificios de residencial Santa Catalina en Yauco, tras abandonar una guaguaquilla Sportage que había sido reportada como robada en San Juan en agosto pasado. Los agentes se disponían a intervenir con los ocupantes del vehículo cuando estos huyeron, presuntamente ocultándose en apartamentos del complejo residencial. Dentro del auto, los agentes hallaron casquillos de bala y pasamontañas, lo que sugiere que los sospechosos iban preparados para un enfrentamiento. Un helicóptero de la policía y un grupo de agentes realizaron una intensa búsqueda de los sospechosos, la cual fue suspendida tras varias horas sin éxito. Las autoridades continúan investigando y solicitando la cooperación de los ciudadanos para dar con el paradero de los fugitivos. La policía investiga un incidente con disparos ocurrido en la mañana de hoy en la carretera 199 frente al centro gubernamental de Guaynabo. Según el informe preliminar, un hombre de 30 años que transitaba por la mencionada vía en su vehículo, un Kia Rio color gris del año 2020, fue atacado a tiros por los ocupantes de otro automóvil que se le acercó. Afortunadamente, el perjudicado logró escapar ileso y llegó hasta un cuartel cercano para solicitar ayuda. Aunque el conductor no sufrió lesiones, su vehículo resultó con cinco impactos de bala en la carlosería. Agentes adscritos al distrito policíaco de Guaynabo realizaron la investigación preliminar. El caso fue referido al 6 de Bayamón quienes continúan con la pesquisa. Cargos por ley 54 fueron radicados contra Carmen Colón Jiménez, de 33 años y residente de San Juan, según informó la policía. La investigación policía reveló que durante la madrugada, Colón Jiménez amenazó con quitarle la vida y utilizó palabras oeses hacia la persona involucrada. Tras la denuncia, el agente investigador consultó el caso con el fiscal de turno, quien procedió a radicar los cargos correspondientes. El caso fue presentado ante el juez Ángel Rivera en el tribunal de San Juan quien determinó causa para arresto y le impuso una fianza de 30 mil dólares, la cual no pudo prestar, por ello fue ingresada en el complejo correccional de Bayamón. La jueza Valerie Tellez del tribunal de Bayamón determinó causa para arresto contra su leica Figueroa Ortiz, de 33 años, al enfrentar cinco cargos por uso de arma blanca y ley 54. De acuerdo con la investigación, Figueroa Ortiz supuestamente utilizó un cuartón de madera para golpear en el rostro a su pareja consensual. La acusada no prestó la fianza de 50 mil dólares, por lo que fue ingresada en el complejo correccional de Bayamón hasta la vista preliminar. Antes de continuar con las noticias, te invito cordialmente a suscribirte al canal y a darle me gusta si consideras valioso el contenido. De esta forma nos ayudarás a seguir creciendo y a continuar ofreciéndote las noticias todos los días. Los agentes del CIC de Arecibo realizaron una investigación que culminó en la erradicación de cargos contra Christopher Rodríguez Rodríguez, de 26 años y residente de Atillo. Los hechos ocurrieron en Atillo, cuando Rodríguez Rodríguez fue acusado de maltratar a su hijastro. El caso fue presentado ante la juez Mirna Sullivan del tribunal de Arecibo, quien encontró causa para arresto y le fijó una fianza global de 10 mil dólares, la cual fue prestada a través de las oficinas de servicio con antelación a juicio. El acusado quedó en libertad bajo fianza y la vista preliminar fue pautada para el 29 de octubre. Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos de Bayamón intervinieron con John Kevin Guzmán Álvarez, de 27 años y residente de Trujillo Alto, en el estacionamiento multipisos de la tienda IKEA, ubicado en el Centro Comercial Santa Rosa. Según el informe del negociado de la policía, al detenido le ocuparon una pistola Glock calibre 9 milímetros modificada para disparar en automático, junto con tres cargadores, municiones y sustancias controladas. El caso será consultado con agencias federales y la Fiscalía Estatal para determinar la jurisdicción y los cargos que se presentarán contra Guzmán Álvarez, quien ahora enfrenta acusaciones relacionadas con tráfico de sustancias controladas y posesión sin permiso de armas de fuego. Agentes de la Policía realizaron una serie de intervenciones que resultaron en el arresto de nueve personas en los municipios de Caguas y Mayagüez. Durante los operativos se incautaron sustancias controladas y dinero en efectivo. En el residencial Juan Jiménez García, en Caguas, fueron arrestados Carlos Rojas Fuentes, de 19 años, y Christopher Claudio López, de 20 años. A Rojas Fuentes se le ocuparon sustancias controladas y $303 en efectivo. Claudio López fue encontrado con sustancias controladas y $424 en efectivo. Además, en el mismo municipio se intervino con Joel Cruz Díaz, José Franco Torres, Viviana Milano León y Gabriel Malavé Díaz por posesión de sustancias controladas. También se arrestó a Rafael González Estrada por destrucción de evidencia y a William Viera Torres, de 52 años, por obstrucción a la justicia, en Mayagüez. Durante un registro rutinario en el Centro de Detención del Oeste, la policía ocupó a un recluso identificado como Edwin Ramos Aponte, de 58 años, sustancias controladas. Los casos serán consultados con la Fiscalía de las respectivas áreas para la erradicación de cargos correspondientes. Agentes de la policía adscritos al área metropolitana realizaron un operativo que resultó en el arresto de seis personas por posesión de sustancias controladas en intervenciones realizadas entre los municipios de Vega Baja y San Juan. En Vega Baja, los agentes diligenciaron una orden de registro y allanamiento en la calle Marte de la Barriada Sandín, donde fueron arrestados Juan Meléndez, de 38 años, Yamene Mercado, de 25 años, Julio Meléndez, de 57 años, Mayra Soler, de 62 años, María Meléndez, de 60 años y José Meléndez, de 67 años. Durante el operativo, la policía configó sustancias controladas y $666 en efectivo. En San Juan, específicamente en el residencial Luis Lloren Torres, los agentes incautaron sustancias controladas. Los agentes están consultando con la Fiscalía para la erradicación de cargos contra los involucrados y el decomiso de las sustancias incautadas durante las operaciones. Una mujer sufrió un carjacking alrededor de las 9.20 de la noche de ayer mientras se encontraba frente a su residencia en la avenida Glasgow, en San Juan, informó la policía. Según el informe preliminar, varios individuos, uno de ellos armado, interceptaron a la mujer mientras estaba frente a su hogar y le anunciaron el robo. Los delincuentes la despojaron de las llaves de su vehículo, un Toyota Corolla blanco del 2010, y se dieron a la fuga. Afortunadamente, la mujer resultó ilesa en el incidente. El caso ha sido referido a la división de robo del 6 de San Juan, quienes han comenzado la investigación para dar con los responsables de robo. La patrulla fronteriza federal y los agentes de interdicción marina de aduanas y protección fronteriza detuvieron a 11 extranjeros provenientes de Rumania, Brasil y la República Dominicana que viajaban en una embarcación privada desde San Tomás hacia Culebra. El incidente ocurrió cuando una tripulación de agentes encontró la embarcación con problemas mecánicos en San Tomás. Los agentes abordaron la embarcación y descubrieron que los ocupantes no poseían documentos que demostraran una presencia autorizada. El grupo estaba compuesto por dos mujeres y dos hombres adultos de Rumania, dos adultos de Brasil y cinco hombres adultos de la República Dominicana. Fueron trasladados a una instalación en San Tomás para su procesamiento y posterior deportación. La policía informó sobre dos escalamientos ocurridos en horas de la madrugada en la urbanización Cimarrona ubicada en Barceloneta. Ambos incidentes ocurrieron en las marquesinas de dos residencias resultando en el robo de generadores eléctricos y herramientas. En el primer caso, el ladrón logró acceder al área de la marquesina y se apropió de un generador eléctrico, equipo de limpiar patios y un taladro. La propiedad hurtada fue valorada en aproximadamente 1.300 dólares. En el segundo incidente se reportó el robo de un generador eléctrico valorado en 700 dólares. Agentes adscritos al distrito de Barceloneta investigaron ambos casos preliminarmente y luego fueron referidos al 6 de Arecibo quienes continuarán con la investigación. La policía investiga una querella de robo reportada anoche en el estacionamiento del Centro Comercial Dorado Mar Plaza, ubicado en Dorado. Según el informe policial, el querellante, un hombre de 42 años, informó que había dejado estacionada su Ram 1500 color rojo modelo 2024 en el lugar y al regresar descubrió que alguien había roto el cristal de su vehículo. De acuerdo con la investigación preliminar, el autor del robo logró acceso al interior del vehículo sustrayendo un bulto, una computadora portátil, varios artículos de oficina, dos billeteras, tarjetas de crédito y 1.160 dólares en efectivo. El valor total de la propiedad robada fue estimado en 4.790 dólares. El caso fue inicialmente atendido por agentes adscritos al distrito de Dorado y posteriormente referido al 6 de Bayamón para continuar con la investigación. La policía informó que un conductor sufrió un carjacking en la urbanización Bayview en Cataño. Según el querellante, mientras se encontraba dormido en el interior de su automóvil, frente a su residencia, fue sorprendido por tres enmascarados que portaban armas de fuego. El trío, mediante intimidación y amenaza, lo despojó de su vehículo un Kia Rio del 2002. Afortunadamente no se reportaron lesionados durante el incidente. Los delincuentes huyeron del lugar con rumbo desconocido. El caso ha sido referido a la división de robo del 6 de Bayamón para su investigación. Las autoridades han identificado al motociclista que perdió la vida en un accidente ocurrido durante la madrugada del domingo en la carretera PR-165 debajo del puente de la carretera 22 en Guaynabo. El obsiso fue identificado como Cristian Emanuel Morales Vargas, de 37 años y residente de Canóvanas. Según el informe preliminar de la policía, Morales Vargas transitaba por la vía en su motora cuando presuntamente conducía a una velocidad mayor a la permitida por ley. Esto ocasionó que perdiera el control del vehículo y chocara contra una valla de hormigón, provocando que su cuerpo impactara una columna del puente. Como resultado del impacto, Morales Vargas sufrió lesiones en la cabeza que le causaron el fallecimiento en el acto. La división de patrullas de carreteras del área de Bayamón, junto con la fiscal de turno, asumieron la investigación del accidente para determinar las circunstancias exactas de este accidente. La división de personas desaparecidas del 6 de Aguadilla informó que Elisaúl Cordero Pérez, de 35 años, quien había sido reportado como desaparecido el pasado 12 de octubre, fue localizado a salvo. Cordero Pérez fue hallado en los predios del casco urbano de Aguadilla. El hombre había sido reportado desaparecido por su hermano, Kevin Cordero López, quien en la querella indicó que lo vio por última vez en el barrio Borinquen de Aguadilla, lugar donde ambos residen. La policía confirmó que Elisaúl se encuentra en buen estado de salud. La policía solicita la colaboración ciudadana parada con el paradero de Jacob Elías Rodríguez Ventura, un joven de 16 años desaparecido desde el pasado lunes en Mayagüez. Rodríguez Ventura fue visto por última vez a las 5 y 30 de la mañana en la urbanización Quinto Centenario. Según la descripción proporcionada por las autoridades, el joven mide 5 pies y 5 pulgadas de estatura y pesa 145 libras. Al momento de su desaparición vestía un pantalón tipo sudadera, tenis Nike amarillos y un abrigo amarillo. El joven suele frecuentar el residencial Roosevelt de Mayagüez. Las autoridades piden a cualquier persona que tenga información sobre su paradero, que se comunique con la policía para contribuir en su búsqueda. Un estudio reciente revela que Puerto Rico es una de las regiones más costosas de Estados Unidos, particularmente cuando se comparan los precios de alimentos y el servicio de energía eléctrica. Según el informe, el área metropolitana de Puerto Rico ocupa el cuarto lugar en una evaluación de 301 áreas metropolitanas de los Estados Unidos, superando a muchas ciudades de alta densidad. El análisis reveló que el costo de vida en Puerto Rico es 55.7 más alto que el promedio de las áreas urbanas evaluadas en los Estados Unidos. Entre los principales factores que impulsan esta diferencia destacan los precios de los productos esenciales, como alimentos y el servicio de energía eléctrica, que son considerablemente más altos en la isla que en muchas regiones del continente. En noticias de Estados Unidos, un accidente automovilístico ocurrió anoche en Dallas, dejando un saldo de dos personas fallecidas y varios lesionados. La policía respondió a la emergencia alrededor de las 9 de la noche, cuando González Balbuena, identificado como el conductor responsable, perdió el control de su camioneta al conducir en estado de intoxicación. González Balbuena se desplazaba hacia el este. Cuando su vehículo se descontroló, cruzó hacia los cariles opuestos y colisionó de frente contra una camioneta SUV. El impacto fue tan fuerte que la camioneta de González Balbuena se volcó, terminando en un área de grama cerca de la rampa. En el vehículo de González Balbuena viajaban dos pasajeros quienes aún no han sido identificados. Tanto el conductor como uno de los pasajeros fueron expulsados del vehículo. Desafortunadamente, los dos pasajeros fallecieron en el lugar del accidente. El conductor de la SUV y González Balbuena fueron trasladados de inmediato a un hospital donde permanecen en condición delicada. Las autoridades continúan investigando el accidente mientras el conductor responsable enfrenta posibles cargos por conducir en estado de intoxicación. Un conductor de 35 años falleció en la madrugada tras volcarse y colisionar contra varios autos estacionados en Los Ángeles, según informó la policía local. El accidente ocurrió alrededor de las 1.30 de la mañana. Según el reporte policial, el conductor de una SUV se desplazaba a exceso de velocidad en dirección este, lo que provocó que perdiera el control y chocara contra varios vehículos estacionados a lo largo de la calle. El impacto fue tan fuerte que el conductor fue expulsado del vehículo. Los residentes de la zona indicaron que escucharon un fuerte estruendo y al salir encontraron escombros esparcidos en la calle durante aproximadamente una cuadra. A pesar de que el conductor fue trasladado a un hospital cercano, lamentablemente no sobrevivió a sus lesiones. Las autoridades continúan investigando las causas del accidente. Un choque que involucró seis vehículos, incluidos dos tractores, un autobús, una grúa, un camión cisterna y una van, bloqueó parcialmente los carriles en sentido norte de New Jersey Turnpike esta mañana. El incidente ocurrió en el kilómetro 54.4 alrededor de las 10 y 26 de la mañana y aunque fue un accidente de gran magnitud, la policía informó que no hubo lesionados. Las causas de la colisión están bajo investigación y el tránsito en dirección hacia Nueva York se encuentra afectado con solo un carril disponible mientras dos permanecen bloqueados. Brigadas de policía, personal de manejo de emergencia y paramédicos respondieron rápidamente al incidente y las imágenes mostraron a los pasajeros del autobús esperando en un área con césped cerca de la vía. Se espera una alta congestión vehicular en la zona. Mientras continúan las labores de remoción y asistencia en el lugar. Un accidente múltiple ocurrido a las 2 y 30 de la tarde de ayer en la autopista Turnpike en Florida ha dejado un saldo de una mujer fallecida y varias personas lesionadas según informaron las autoridades. El choque involucró a una camioneta de pasajeros y un remolque, lo que resultó en un total de ocho personas transportadas a hospitales de la zona. Un hombre adulto fue llevado en ambulancia aérea mientras que otros 7 pacientes fueron transportados por tierra al hospital. Los equipos de bomberos respondieron rápidamente a la emergencia trabajando en la escena para asistir a los lesionados. Imágenes aéreas mostraban varios vehículos con daños severos en la salida 53, lo que provocó el cierre total de los carriles en la autopista mientras se llevaban a cabo las investigaciones y los trabajos de limpieza. Dos personas resultaron lesionadas tras el vuelco de un vehículo en la I-80 en Utah, según informó la patrulla de caminos. El accidente ocurrió cuando el conductor del vehículo se salió de la carretera y el auto volcó hacia el arcén derecho. Una de las personas fue expulsada del vehículo y las autoridades creen que no estaba usando el cinturón de seguridad en el momento del accidente. Esta persona fue transportada al hospital en helicóptero con lesiones de cuidado. La otra persona fue trasladada en ambulancia al hospital con lesiones también de cuidado. La patrulla de caminos de Utah continuó investigando el accidente. Dos personas fueron trasladadas al hospital después de ser atropelladas por un vehículo en Massachusetts esta mañana. La policía confirmó que ambos peatones recibieron atención médica inmediata y fueron llevados a hospitales locales, aunque las condiciones de los lesionados no han sido reveladas hasta el momento. Como medida de precaución, la carretera ha sido cerrada al tráfico, lo que ha generado retrasos en la zona. Las autoridades pidieron a los conductores evitar el área y tomar rutas alternas. La investigación sobre el incidente está en curso y se espera que más detalles sean proporcionados en las próximas horas. Un accidente ocurrió anoche en Albuquerque, cuando un hombre en silla de ruedas fue atropellado por un vehículo mientras cruzaba la avenida central, según informó la policía. El peatón estaba cruzando de norte a sur cuando fue impactado por un sedán Lexus de color verde, cuyo conductor giraba a la izquierda desde el boulevard San Mateo. El conductor del vehículo declaró a las autoridades que no vio al hombre hasta estar a unos 10 pies de distancia y lamentablemente no pudo evitar la colisión. Las primeras investigaciones apuntan a que el factor principal del accidente fue un error del peatón. No se ha encontrado evidencia de que el alcohol o el exceso de velocidad estuvieran involucrados en el accidente. Hasta el momento, la identidad del hombre en silla de ruedas no ha sido revelada y la investigación continúa para esclarecer los detalles del suceso. Un hombre fue hospitalizado tras ser lesionado con un arma blanca durante una pelea en el norte de Phoenix, en Arizona, esta madrugada, según informó el departamento de policía. Los hechos ocurrieron alrededor de las 2 y 20 de la mañana luego de que se reportara una pelea. Al llegar, los oficiales encontraron a un hombre con lesiones de arma blanca quien fue trasladado al hospital. También fue localizada una mujer con lesiones leves, quien fue atendida en el lugar. La policía ha iniciado una investigación y el área permanece cerrada mientras se recolectan pruebas y se esclarecen los detalles del incidente. Una orden de arresto ha sido emitida contra un joven de 20 años por numerosos cargos relacionados con el atropello de tres enfermeros en Filadelfia. El joven, quien está evadido de la justicia, es buscado por las autoridades después de dejar a un colega lesionado de bala en el hospital y posteriormente atropellar a los tres trabajadores de la salud mientras huía a toda prisa. El joven y otros ocupantes de un jeep Cherokee plateado llegaron al hospital a las 4 de la mañana rogando por asistencia médica para el lesionado de bala. Tres enfermeros salieron rápidamente para ayudar, pero cuando las sirenas de la policía comenzaron a sonar, el joven volvió a subir al vehículo y huyó, atropellando a los enfermeros y a su propio colega en el proceso. El lesionado de bala, un hombre de 28 años, fue tiroteado durante una fiesta callejera y fue ingresado al hospital con lesiones en la cabeza y otras partes del cuerpo tras ser atropellado. Las autoridades en colaboración con la policía y el FBI lograron rastrear el vehículo y fue procesado como evidencia. Entre los cargos que enfrenta el sospechoso están asalto agravado, accidente vehicular con lesiones, huida de las autoridades y ponen en riesgo la seguridad pública. Gracias por ver el video, no olvides suscribirte a nuestro canal Noticias Puerto Rico Informa, activar todas las notificaciones, comentar, darle me gusta y compartir este video en tus redes sociales para que más personas estén al tanto de las últimas noticias en Puerto Rico.